Día de partido, día de ilusión en Barcelona, los aficionados del Barça sueñan con esta remontada frente al PSG y hoy nos encontramos en Canaletas, en la mítica fuente de Canaletas, donde quizá, si se logra la hazaña, esta noche haya celebración. Vamos a preguntar por las Ramblas, por el centro de Barcelona, si la gente cree en esta remontada y a ver también cómo lo ven los aficionados parisinos que se han trasladado a la capital catalana para apoyar a su equipo. ¿Cómo ves el partido? No remontada, no es posible. ¿No es posible? No es posible, remontada no es posible. Barça puede ganar, quizás 3-1, pero remontada no es posible. París va a marcar un gol y terminado. Adiós. ¡Ay, París! ¡Out, Barcelona, out! ¡Estáit out! Finito, finito. No, eso va a ser difícil. Conocen Messi, Neymar, Suárez, eso va a bombardear de vent. Pero tenemos confianza. El PSG viene para marcar y va a marcar. Y va a perder, seguramente, pero va a se calificar. Y es eso lo más importante. ¡Ale, París! ¡Ale, París! Desde Palma de Moé, como me ha costado un esfuerzo económico, si no confiante, no vendría. Así que optimistas somos. El corazón dice que hoy va a haber una remontada. Bueno, ¿qué sensaciones tienes antes del partido? Para el primer partido, 4-0 para París. Estamos en confianza, pero será un partido muy difícil, porque el Barça es una buena equipa, pues veremos bien. Pero vamos París esta noche. Espero la victoria. Vamos a París. El tridente nos da miedo, el tridente. ¿Entreniente? El tridente, Messi, Neymar... Ah, sí, la MSN. Son grandes jugadores, todo el mundo lo sabe, pero a París tenemos grandes jugadores también, Di María, Cabaní, pues... Será un buen partido. ¿Un resultado? 2-1 para el Barça.